Son muchas las personas que continúan llegando a El Penalito para averiguar si sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción se encuentran en ese lugar o fueron llevados a otro centro de detención. Durante una cobertura en la mañana de este domingo, la prensa gráfica conoció el caso de Marlene Arevalo, cuyo hijo fue detenido en la libertad y hasta ahora la policía no puede darle certeza de su paradero. En principio, de la libertad, le dijeron que su hijo había sido llevado a El Penalito, sin embargo, al llegar ahí, nuevamente fue enviada a La Libertad. Pero allá la historia se repitió y otra vez fue enviada a El Penalito. Posteriormente recibió otra información donde detallan que supuestamente estarían las Bartolinas de Santa Ana. La madre pide que se informe sobre el paradero de su hijo para acabar con la odisea que vive. Mientras tanto, más capturados siguen siendo trasladados por las autoridades. Hasta este mediodía, el gobierno aseguraba que habían sido detenidas 5.184 personas en los últimos ocho días. El presidente Nayib Bukele pidió mantener vacías las Bartolinas policiales y aumentar los traslados hacia penales y aseguró que continuarán las detenciones. El régimen de excepción estará vigente hasta el próximo 27 de abril y, mientras tanto, se encuentran suspendidas garantías constitucionales como el derecho a la defensa.